Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Viva la patria venezolana y la patria soberana! El pueblo venezolano llega al Palacio de Miraflores y es recibido por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro. Mujeres y hombres que se dan cita para conmemorar 529 años de heroísmo y del grito de rebeldía. Este Día de la Resistencia Indígena ha sido gracias a la Revolución Bolivariana y a sus líderes, el comandante eterno Hugo Chávez y hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Esta fecha honra la lucha por la dignidad, la diversidad cultural y humana de los pueblos originarios de América y las luchas contra el vasallaje español de más de 500 años que ha sido derrotado por el espíritu de libertad e independencia, heredado de nuestros pueblos ancestrales. Hoy la batalla es cultural por la decolonización y hoy el pueblo protagoniza una resistencia entre seguir manteniendo la soberanía, la independencia y la libertad contra los nuevos imperios. Allí vemos todo lo que ha sido este recibimiento del pueblo indígena al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Es el pueblo que se ha dado cita para llegar hasta acá, hasta el Palacio de Miraflores, en una gran marcha que partió desde la Plaza Morelos en horas muy tempranas de este 12 de octubre. Escuchamos al fondo el canto Yorocotalle Tarato, que es interpretado por la hermana Albertina Medrano. Es el pueblo indígena Guarao de del Tamacuro que se ha hecho presente acá en el Palacio de Miraflores para realizar este sentido homenaje y este canto ancestral que eleva a plegarias por la armonía y la espiritualidad. Vemos allí en pantalla lo que ha sido entonces también este ritual de prosperidad y protección para el presidente de la República, Nicolás Maduro, y para el pueblo de Venezuela, que es interpretado por los hermanos rayones provenientes del Estado Lara. Este ritual está basado en sonidos sagrados de los instrumentos cacho, de venado, flauta y maraca, que se entremezclan con danzas tradicionales del pueblo gallón. En el desarrollo de este ritual se rocea el yugo, también conocido como popuy, en una tapara a los presentes en símbolo de limpieza y purificación del alma. Vemos allí el ritual. El ritual que le rinden entonces estos homenajes y este ritual al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Silvia Flores de Maduro, primera combatiente, ritual de prosperidad y protección para el presidente Nicolás Maduro y para todo el pueblo de Venezuela. Es el amor entre hermanos que hoy se hace presente acá en el Palacio de Miraflores. El Estado Lara, de los hijos de Anasoli, le hacemos entrega de estos dos obsequios. El primero, los cachos de buenado que simbolizan la espiritualidad de nuestro pueblo y esta piedra ágata color marrón que simboliza la tierra y el viento, la tierra y la vida del pueblo gallón, para que la guarde, la resguarde y nos tenga presente siempre. Los pueblos indígenas de Lara, hijos de Anasoli, con ustedes, presidente siempre. Gracias. El pueblo gallón del Estado Lara presente en el Palacio de Miraflores. En segundo regalo que recibe el presidente de la República, Nicolás Maduro, una piedra ágata color marrón, color café, que simboliza el viento y la esperanza, la tierra y el sol. Un recalo del pueblo del Estado Lara para el presidente de la República, Nicolás Maduro. En este momento continúan. Amaya, presidente. Amaya, presidente. Saludos. En nombre de la juventud de los pueblos indígenas de Venezuela, le entregamos... En nombre de la juventud indígena de los pueblos indígenas de Venezuela, presidente, le entregamos este cuadro, hecho por manos artesanas de los hermanos de los pueblos indígenas de Amazonas, para decirle, presidente, que nosotros somos leales a la revolución bolivariana y estamos agradecidos con usted por mantener el legado a nuestro comandante Hugo Chávez, por defendernos, por protegernos y por garantizar la continuidad de la revolución bolivariana. Nosotros tenemos un compromiso de seguir en autoformación con la experiencia de nuestros sabios y de nuestras sabias indígenas. En nombre de la juventud indígena, presidente, aquí le tenemos este regalo en nombre de todos los pueblos indígenas. Pueblos indígenas, juventud indígena, hoy presente también en el Palacio de Miraflores, ahí lo muestra el presidente de la República, Maduro, indio, brazo duro, una expresión de solidaridad, de acompañamiento, de amor del pueblo indígena con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en esta pintura, que ha sido expresión de todo el pueblo indígena de Amazonas, que se da cita también en lo que ha sido esta gran conmemoración de los 529 años de la resistencia indígena, heroica, resistencia del pueblo que también le hizo frente al genocidio español. Allí vemos lo que ha sido entonces estos actos de los hermanos indígenas que van honrando la fecha, pero al mismo tiempo esa resistencia heroica. Y es que esta fecha honra la lucha por la dignidad, la diversidad cultural y humana de los pueblos originarios de América. Muchísima alegría se vive a esta hora en el Palacio de Miraflores con los pueblos indígenas de todo el país que desde muy temprano se dieron cita en Caracas para conmemorar esta fecha y es una fecha de lucha contra el vasallaje español de más de 500 años que ha sido derrotado por el espíritu de libertad e independencia heredado de los pueblos ancestrales. Hoy la batalla es cultural y por la decolonización. Somos Caribe, somos gallones, somos pueblo Pemón, pueblo Cariña, pueblo Yupa, pueblo Chaima, pueblo Mapoyo, somos huayca y puro con su fiereza y rebeldía. Somos pueblos originarios reivindicados en revolución con un marco jurídico y constitucional y un conjunto de leyes que hoy garantizan los derechos fundamentales como nunca antes en la historia de la República de todos los pueblos indígenas de Venezuela. Somos ejemplo también para el mundo. Lo que escuchamos al fondo son las consignas de alegría, de apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. Es el pueblo que se ha venido organizando en diferentes aspectos de la vida de la República también para hacer historia, para escribir esa nueva página de la historia desde la llegada de la Revolución Bolivariana. Palabra de Silvia Marianela Parekeimo, vocera del pueblo indígena Cumanagoto. Muy buenas tardes, presidente Nicolás Maduro Moros. Que viva la patria, que viva el pueblo venezolano, que vivan los pueblos originarios, que viva la ancestralidad, que viva la espiritualidad de nuestros pueblos. Aquí estamos, señor presidente. Aquí están los más de 40 pueblos originarios del Estado venezolano, trayendo hasta esta, la casa del pueblo, toda la espiritualidad, todo el amor, toda la paz, para seguir garantizando las victorias de la Revolución Bolivariana. Este es el pueblo humilde, este es el pueblo que garantiza siempre las batallas y las victorias de la patria. Quien le habla, señor presidente, Silvia Parekeimo, vocera del pueblo indígena Cumanagoto, del Estado Anzuategui, me acompaña también al pueblo cariño y me abrazan todos los pueblos del territorio venezolano. Cuando nos congregamos, presidente, nuestro indio brazo duro, porque así le llamamos, usted agarró con toda la fuerza revolucionaria el moral de nuestro comandante Chávez y echado a andar la patria bolivariana, la patria soberana. Aquí estamos, siempre dispuestos a cumplir las orientaciones, siempre dispuestos a defender la patria. Y hoy, a 529 años, seguimos en resistencia permanente, seguimos en una resistencia heroica, en una resistencia genuina de nuestros pueblos originarios, manteniendo nuestra cultura, manteniendo nuestra formación, gracias a la revolución bolivariana, gracias a ese gran hombre que nos visibilizó como es, porque sigue siendo nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Fría. Gracias a él estamos aquí y gracias a usted, señor presidente, por continuar las políticas necesarias para las reivindicaciones de nuestros pueblos. Eso sí lo celebramos hoy, las reivindicaciones. Conmemoramos los 529 años de ese fatal genocidio, de ese fatal, en este caso, este masacre contra nuestros pueblos indígenas. Eso no podemos olvidarlo. Nosotros tenemos que saber de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, señor presidente. Cuente usted que en este año bicentenario, cuando conmemoramos 200 años, usted está aquí gracias a la ancestralidad, gracias a la fuerza y al amor y continuará estando en la casa del pueblo para seguir guiando las políticas de esta patria y de esta nación. ¡Que viva la patria! ¡Que vivan los pueblos originarios! ¡Que viva el movimiento indígena unido de Venezuela! ¡Muchas gracias! Es el homenaje del pueblo indígena al presidente de la República, Nicolás Maduro, al comandante eterno, Hugo Chávez, quien ha reivindicado los derechos constitucionales de todos, de los más de 40 pueblos indígenas que están en nuestra nación. Esta tarde, cuando se conmemora este Día de la Resistencia Indígena y se reclama ante el mundo una denuncia que ha sido pedir justicia contra el genocidio del imperio español, contra el coloniaje español que dio muerte y que dio también persecución a nuestras mujeres y hombres de los pueblos ancestrales. Esa es la lucha heroica de un pueblo que se mantiene firme y decidido a ser libre y soberano. Aquí está presente toda la selva, todos los caminos, todos los campos, todas las cuevas, toda la tierra, la sagrada Pachamama. Aquí está presente el espíritu inmortal del gran cacique Huaycaipuro y de la patria india toda. Presente aquí en su palacio presidencial. Presente y siempre consecuente. Aquí presente con los pueblos que han venido, mi saludo a todos los pueblos desde aquí, desde el palacio presidencial de Miraflores. Quiero saludar a los 37 pueblos originarios que en resistencia activa hasta los 529 años hoy están más vivos que nunca. Saludo a los 37 pueblos. Saludo su victoria histórica de cinco siglos de lucha. A los pueblos Huarequena, Pia Poco, Geral, Yecuana, Baré, Sanema, Yanomami, Comanagoto, Gallón, Jibi, Curripaco, Joti, Cubeo, Macó, Piaroa, Pemón, Aniba, Ayamán, Saliba, Guarao, Chaima, Cariña, Guayú, Añú, Japreira, Yucpa, Inga, Eñepa, Puinabe, Barí, Pumé, Orcas, Guasabara, Mucumbú, Kinanoque, Kinaroe, y Timotes. Los pueblos indígenas unidos jamás serán vencidos. ¡Que vivan nuestros pueblos indígenas! Quiero saludar y agradecer las palabras de Silvia Parakeimo, vocera del pueblo Comanagoto, que nos ha dado un extraordinario regalo de amor con sus palabras, su reflexión, Silvia, gracias, Silvia de Oriente, San Antonio de Píritu, del pueblo Comanagoto, resistente y victorioso. también quiero agradecer a María Soledad González, María Soledad que me regaló este cuadro donde aparece el gran cacique indio brazo duro, el cacique indio brazo duro, presidente indio de Venezuela. ahí está, miren, el regalo que me trajo María Soledad, tremendo cuadro, miren, maduro, maduro, indio brazo duro, hijo de huayca y puro, maduro, maduro, indio brazo duro. Igual este regalo que me han hecho los pueblos gallón, los gallones de Lara, esta piedra sagrada que tengo aquí, miren, una piedra sagrada del pueblo que trae toda la fuerza, la energía, aquí está esta piedra sagrada, les agradezco todos sus regalos, pero el mayor regalo que les agradezco es que hayan marchado y hayan venido en marcha popular junto al pueblo de Caracas hasta el Palacio Presidencial de Miraflores, y estén aquí presentes en la puerta dorada de este Palacio Presidencial que le pertenece al pueblo de Venezuela, solo y únicamente al pueblo de Venezuela. día de la resistencia indígena, tremenda marcha, Caracas tenía meses sin conocer la marcha del pueblo producto de la pandemia, de los cuidados, y el pueblo aborigen, originario, indígena de Venezuela, la patria india, se ha lanzado a las calles de Caracas a decir, aquí está la patria india en resistencia, aquí estamos más unidos que nunca. quiero saludar a la presidenta del Movimiento Indígena Unido de Venezuela, la compañera diputada Aloha Núñez, y a todos los directivos, dirigentes, a Rosydeh González, ministra del Poder Popular para Pueblos Indígenas, a nuestra chamana mayor Noelí Pocaterra, diputada del pueblo, a Andicia Maldonado, diputada del pueblo, a Taina González, diputada Guayú, Taina, a Cariela Aray, diputada Guarao, Cariela, a María Ñañez, diputada Cariña, diputada de los pueblos Cariña, a José Mavio, diputado Baré, José, a Carinet Fernández, alcaldesa del municipio Semprón, Carinet, gracias por haber venido, Guayú, a Yamilet Mirabal, candidata, exministra del pueblo Geral, Yamilet, y a todos los compañeros, compañeras de los equipos de trabajo de nuestro poderoso movimiento indígena unido de Venezuela, hoy estamos precisamente en Venezuela y en América Latina y el Caribe, en nuestra América, estamos conmemorando el día de la resistencia de nuestro pueblo, no es un simple cambio de nombre, en el pasado colonialista de nuestro país, el 12 de octubre se celebraba como el día de la raza, el día de la hispanidad y el 12 de octubre se le hacía homenaje a los conquistadores, a Cristóbal Colón, a Francisco Fajardo, se le rendía homenaje a los violadores, a los criminales, a los asesinos, a los genocidas y se olvidaba que aquí en estas tierras de nuestra América hubo un pueblo originario que vivía en paz, vivía en el colorido de Sigüipala y vivía en socialismo originario de nuestros pueblos indígenas que poblaron durante miles de años esta tierra hasta la llegada del colonialismo europeo, hoy se ha revivado en Europa en España un debate y han resurgido las posiciones extremistas colonialistas para justificar el genocidio hemos visto en España actos de masa de partidos políticos de la derecha y la extrema derecha reivindicando el colonialismo reivindicando la conquista de hace 529 años hoy ha resurgido una corriente fascista que reivindica el genocidio que hubo en nuestra América ellos dicen 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 ellos en sus declaraciones que los conquistadores vinieron a liberar a los pueblos indígenas ellos dicen que vinieron a traer la civilización la educación la cultura porque aquí no había civilización ni había nada ellos dicen que vinieron a liberar a los pueblos indios eso lo repitieron durante 500 años hasta que desde Venezuela surgió una revolución la revolución bolivariana que decretó el 12 de octubre el día de la resistencia heroica de los pueblos indígenas de nuestra América hoy nosotros celebramos la resistencia la lucha contra el colonialismo la lucha contra el genocidio hoy defendemos la dignidad de los pueblos originarios que existieron y existen en nuestra América en nuestra tierra esa es la verdad verdadera y ahora ellos reivindican yo estuve viendo hoy por la televisión española estuve viendo las celebraciones del 12 de octubre España tiene días gloriosos en su historia España también tiene una historia buena gloriosa heroica de lucha contra el colonialismo contra el vasallaje por su identidad España pudo haber elegido cualquier fecha de su larga historia para conmemorar su día nacional pero no en España se impuso la costumbre de celebrar el 12 de octubre como el día nacional de la raza de la hispanidad y no saben ellos a pesar que se les ha dicho de múltiples maneras que el solo hecho de que ellos celebran en España el 12 de octubre como el día de la hispanidad como su día es una ofensa inmensa a la memoria de millones de hombres y mujeres que ellos mismos asesinaron aquí en estas tierras de América es una ofensa a la historia de nuestras tierras y a la historia de la humanidad porque España más temprano que tarde tendrá que reflexionar tendrá que rectificar y tendrá que reconocer que fueron 300 años de colonialismo y de crímenes contra la humanidad de crímenes contra los pueblos indígenas de crímenes contra nuestros abuelos afroamericanos se cuenta que hace 529 años a la llegada de las tropas colonialistas de lo que ellos llamaron después el descubrimiento que no era sino el inicio de una etapa bárbara de colonialismo de conquista de crímenes se cuenta que en toda nuestra américa había noelí unos 100 millones de hombres y mujeres que vivíamos en paz las investigaciones antropológicas dicen que puede calcularse entre 13 mil a 15 mil años de la existencia y poblamiento de las tierras de lo que hoy es América nuestra América por parte de población indígena originaria por parte de población originaria 13 mil sin 15 mil años antes es lo que dicen las investigaciones antropológicas que se han desarrollado en todo el continente no solamente en el norte porque se dice que la población que ocupó este espacio pasó por el estrecho de Berich y venía del Asia venía recorriendo todo el territorio del norte de Europa y fueron pasando por el estrecho de Berich y luego se reprodujeron por miles y millones y ocuparon primero el territorio de lo que hoy es Alaska Canadá Estados Unidos y luego comenzaron a poblar los territorios de México Centroamérica Panamá Colombia Venezuela Ecuador Perú Chile Argentina Paraguay Brasil y todo el Caribe nuestros abuelos indios Caribe de los cuales nosotros somos herencia directa 13.000 15.000 años viviendo en paz con los conflictos naturales que las distintas civilizaciones del mundo han presentado a lo largo y ancho de su historia porque intentan tomar conflictos de la existencia de poderosos gobiernos llamados imperios para justificar el colonialismo español y decir que el colonialismo español vino a liberar a los pueblos indígenas del imperio azteca del imperio inca del imperio maya tratan de darle la vuelta para manipular nuestra historia oído alerta atentos y atentas vivíamos en el colorido de nuestra huipala universal dícese que todo el continente era conocido como el ayala con todos sus pueblos nacionalidades con todos sus idiomas con todas sus formas culturales de expresión y de vida era una gran civilización rica en su diversidad y que vivía totalmente en paz y en armonía absoluta con la naturaleza con el cielo con Dios con la vida el equilibrio y la armonía de la naturaleza y el ser humano el equilibrio y la armonía de la comunidad en su cosmovisión con el cielo con el sol con la luna con la lluvia con el agua con el río con el mar con la montaña eso éramos nosotros aquí los pueblos indios por eso es una ofensa para toda la América que el rey de España aún celebre el 12 de octubre el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia lo celebre como un día festivo como un día supuesto de civilización por eso nosotros nos sumamos a las voces que en América se han levantado para exigir al rey de España que rectifique su posición que reflexione y que le pida perdón a América por el genocidio de 300 años contra los pueblos originarios contra nuestros abuelos contra nuestras abuelas nos sumamos a las voces que desde América lo piden recientemente el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dirigió una carta al rey de España llevando la voz de millones de americanos de indioamericanos y mandó una carta al Papa el Papa Francisco hace semanas atrás respondió con una carta que sin lugar a duda marca un hito histórico y demuestra la claridad la ética y la valentía del Papa Francisco al pedir perdón a la América por los crímenes sostenidos por la Iglesia Católica al acompañar la colonización la conquista y el genocidio de América el gobierno de nuestra patria el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela vamos a proceder a enviar una carta a la presidencia pro témpore de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños para que este tema se ventile en el consejo político de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y vamos a proponer que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños establezca una comisión de la verdad y de la justicia que establezca la verdad histórica de los 300 años de colonialismo español y europeo en América una comisión de la verdad conformada por investigadores honorables gentes de honor historiadores antropólogos sociólogos que desde la CELAT se comunique con los antiguos imperios europeos y de una vez y en definitiva se establezca la verdad de lo que ocurrió en estas tierras americanas durante los 300 años de colonialismo saqueo y genocidio europeo contra nuestras tierras y nuestro pueblo y le estoy enviando también una carta al rey de España que daría a conocer en las próximas horas donde le hago reflexiones con respeto siempre con respeto el rey Felipe sexto el rey Felipe yo lo conozco cuando era príncipe cuando fui canciller en varias oportunidades nos encontramos nos saludamos y conversamos sé que es un hombre del siglo 21 por eso estoy dirigiendo una carta con reflexiones desde el corazón de nuestro pueblo con mucho respeto pero también poniéndolo en la circunstancia de lo que es el dolor histórico que nuestros pueblos tuvieron que soportar y que hoy 12 de octubre recordamos y que cada vez que España sale a celebrar y a bailar el 12 de octubre ofende la memoria histórica de nuestros abuelos de nuestras abuelas y el patrimonio histórico y los valores de nuestros pueblos y todo esto lo decimos porque se ha levantado una corriente histórica fascista en España y en Europa en estos días hubo una videoconferencia por parte de Venezuela participó la extrema derecha convalidando la extrema derecha venezolana la extrema derecha golpista convalidando los criterios racistas y colonialistas de los partidos de la extrema derecha española es una amenaza esa derecha esa extrema derecha porque quieren levantar banderas fascistas a partir de la reivindicación del genocidio que hubo contra nuestro pueblo contra nuestras patrias por eso yo les pido señora diputada a Loa Núñez compañera le pido al movimiento indígena unido de Venezuela que ustedes activen todas las antenas y activen todas las acciones internacionales con los poderosos movimientos indígenas de América Latina y el Caribe de los Estados Unidos de Canadá para que denunciemos y enfrentemos esta campaña neofascista esta campaña racista desde España y desde Europa contra la historia original del genocidio indoamericano yo quisiera yo quisiera que la compañera Loa Núñez me hiciera algunas reflexiones sobre cómo está el movimiento indígena de Venezuela y cómo ven ustedes como líderes y lideresas esta batalla por la verdad histórica la justicia la reparación y la no repetición del genocidio contra nuestro pueblo por favor Loa Núñez gracias presidente bueno un saludo solidario revolucionario a todo el pueblo de Venezuela a todos nuestros hermanos indígenas que hoy se vinieron a Caracas a marchar a dar su respaldo rotundo contundente a la revolución bolivariana y por supuesto usted presidente nos unimos definitivamente a las voces de toda esta América que exigen respeto a todos los pueblos originarios de este continente no tenemos que olvidar jamás de donde venimos decía Silvia porque venimos precisamente de ese genocidio donde asesinaron a más de 80 millones de indígenas presidente dicen los historiadores y por eso el movimiento indígena hoy asume esa responsabilidad y asume esa tarea y no podemos esperar nada presidente o no podemos esperar menos de la derecha venezolana esa derecha que en el pasado 2002 cuando dio el golpe de estado que hizo en Venezuela inmediatamente se devolvió a la constitución del 61 es decir nos dejó sin los derechos que nos había dado la revolución bolivariana a los derechos que nos había dejado el comandante Hugo Rafael Chávez Frías así que ahí sabemos quién es esa derecha venezolana sabemos qué quiere y cuáles son sus planes aquí en Venezuela pero no lo permitiremos presidente aquí hay un pueblo indígena consciente un pueblo indígena que ha estudiado que ha aprendido gracias a la revolución bolivariana y que sabe qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer el movimiento indígena unión de Venezuela está desplegada en toda Venezuela y no solamente en Venezuela estamos más allá de los continentes casi que mensualmente nos reunimos a través de videoconferencia con todos los movimientos indígenas de nuestra América Latina y del Caribe uno para fortalecer este gran trabajo que estamos haciendo desde el movimiento para mantenernos alerta para estar activos y combatir ante cualquier ataque de la derecha y por supuesto del imperio español y del imperio norteamericano porque son las mismas luchas presidente esa misma lucha que tenemos hace 529 años es la misma lucha que tenemos hoy por nuestro territorio por nuestra soberanía y no descansaremos cuente usted que este movimiento se va a desplegar se mantendrá desplegado a nivel internacional para llevar esta lucha y llevar también el mensaje al mundo entero de que exigimos y que pedimos los pueblos indígenas y es que seamos respetados es que se respete y se pida perdón a todos esos ancestros que murieron por defender esta tierra presidente muy bien querida camarada choque ahí su puño pegue su puño para darle mi energía yo maduro y dio brazo duro hijo de huaycaipuro te doy mi energía aloa para adelante con tu lucha con nuestra lucha pero aloa noelí janet nincia compañeras compañeros ministras viceministras viceministros hay que dar una buena batalla por la verdad yo lo primero que haría sería establecer una comisión de la verdad del colonialismo español en venezuela y le pido al ministro de cultura el indio ernesto villegas que presida esta comisión de la verdad y que sume a los mejores historiadores historiadoras líderes y lideresas para reconstruir toda la historia del genocidio de la resistencia de la victoria y de la esperanza desde venezuela y dar un aporte una comisión por la verdad por la vida por la reparación y reconstruir toda la historia de como fue el colonialismo en estas tierras que van mucho más allá de lo que hoy es venezuela vamos a dar el ejemplo y dar el primer paso en venezuela y pongo al ministro ernesto villegas porque es el ministro de la cultura y desde la cultura debe surgir la verdad deben surgir los valores deben surgir los conceptos la visión de lo que debemos hacer hacia el futuro así lo anuncio para que demos pasos estos debates son muy importantes porque el que no conoce su historia el que no encarna sus valores el que no sabe de donde viene es muy difícil que pueda estar parado en esta tierra del siglo XXI es muy difícil que pueda avanzar en este tiempo del siglo XXI cuando nos acechan nuevos colonialismos nuevos neocolonialismos y son los viejos imperios europeos y son los nuevos imperios del norte los que siguen viendo al mundo como su territorio como su patio trasero los que siguen viendo al mundo como que las riquezas y los pueblos le pertenecieran a ello tenemos que cultivar la conciencia más profunda del anticolonialismo del antirracismo del antiimperialismo la conciencia más profunda hermanos y hermanas que han venido hoy en esta marcha maravillosa de pueblos indios la conciencia más profunda yo quisiera que mi hermana la chamana mayor con quien compartimos la redacción de la constitución de la república bolivariana de Venezuela quien fue constituyente del 99 quien fue constituyente del 2017 y hoy como chamana mayor de los pueblos indios de Venezuela es diputada de la asamblea nacional noelí pocaterra me dé sus reflexiones y me dé sus bendiciones un aplauso noelí pocaterra chamana mayor un saludo fraternal para todas y todos los hermanos y hermanas indígenas con mucho amor para usted presidente mi amado presidente Nicolás Maduro un saludo para la ministra del pueblo de los pueblos indígenas a Rosyde González y a la hermana hija a Lóa Núñez y a mi querida Cilia Flores la primera combatiente con quien hemos compartido tantas responsabilidades presidente disculpe que no me levante pero estoy siguiendo un poco lo que ustedes están haciendo este yo no esperaba menos de usted cuando usted ha propuesto esa carta que le va a hacer al al rey de España esa carta y esa propuesta de usted de la comisión de la verdad y de la justicia y la reparación no esperaba menos de usted presidente aquí venimos a decirle a usted que Dios mis ancestros nuestras ancestras y nuestros ancestros lo bendigan lo protejan le sigan dando la sabiduría que usted debe tener para las decisiones que ha de tomar y que está tomando nosotros no tenemos ninguna duda de su espíritu valiente de sus acciones y de sus decisiones porque como usted dice compartimos responsabilidades lo conozco desde 1999 y yo quiero aprovechar para decirle a mis hermanas y hermanos indígenas que están aquí no me cansaré de decirlo en cualquier escenario que estemos fui testigo y debo decirle porque somos sociedades orales eso no está escrito creo en ninguna parte pero yo tengo es mi voz pero no porque mi voz es válida sino que es una verdad que así sucedió y que fueron testigos muchos constituyentes que estuvieron presentes el momento más difícil en primer lugar claro nosotros todo eso usted ha dado una clase magistral usted lo ha dicho todo cómo fue ese genocidio cómo fue ese holocausto cómo fueron esos sucesos que ocurrieron cuando esos invasores llegaron aquí nosotros usted lo ha dicho perfectamente no hay más nada que agregarle imagínese usted que de 1863 a 1998 150 mil niños indígenas a partir de los 3 años hasta los 13 años que estaban internados en colegios que regentaban los religiosos en Canadá y el gobierno apoyaba esas escuelas allí fueron violados violadas esos niños y después fueron matados y se han venido encontrando las tumbas de esos niños para el próximo 17 al 21 de diciembre los los indígenas los jefes indios de Canadá van a ser recibidos por el Papa para ellos directamente hacer esas denuncias tenemos que decirlo pero también tenemos que denunciar que muchos de los muertos que están ocurriendo en la hermana Colombia esos que son activistas hermanos indígenas y campesinos como son asesinados por la fuerza de ese presidente de ese gobierno que está allí y nosotros tenemos que decirlo nosotros veníamos sufriendo durante los 300 años y en la época republicana no fue tampoco nada bueno fuimos discriminados fuimos rechazados fuimos invisibilizados pero llegó la luz llegó el amanecer con la revolución bolivariana llegó Hugo Chávez y eso tenemos que saberlo hermanas y hermanos llegó Hugo Chávez y Hugo Chávez nos ayudó a visibilizarnos en la constitución de 1999 nos dio la oportunidad para que voceros indígenas nos dio la oportunidad para que voceros indígenas fuesen a la asamblea nacional constituyente y allí estuvimos tres constituyentes indígenas elegidos por nuestras organizaciones indígenas pero en eso nos apoyó Hugo Chávez y ¿saben qué? no fue nada fácil el presidente Maduro sabe y hay testigos de eso de que fue hermanos y hermanas una batalla dura fue una guerra la que tuvimos allí no lo esperábamos nosotros creíamos que iba a ser muy fácil lograr esos derechos pero allí nosotros perseverantes con la fe con el apoyo de Chávez entramos y defendimos esos derechos en la asamblea nacional constituyente fue duro nos enfrentamos con constituyentes que nos adversaban nos enfrentamos con constitucionalistas que sabían de la materia pero nosotros con mucho amor con mucho respeto pero con la verdad nosotros pudimos lograr no los convencimos pero por lo menos le ganamos la batalla pero ¿saben qué? y eso quiero que lo sepan hermanas y hermanos porque no sé qué puede pasar no sé si estaré qué puede pasar uno nosotras los indígenas y cuando somos personas mayores siempre estamos preparadas y preparados para lo que sea pero allí en esa asamblea en los momentos más difíciles para nosotras y nosotros surgió un constituyente que dijo y yo estaba preocupada porque yo dije vamos a perder y muchos constituyentes me dijeron no el hilo lamentamos pero ustedes van a perder esos derechos ¿saben por qué? porque había nuestra propuesta era que se demarcaran las tierras y los territorios de los pueblos indígenas y hay un artículo en la constitución que habla de la integridad de los territorios y nosotros sabíamos que no había mala fe de esos militares de esos constituyentes sino que era un desconocimiento que había porque el estado venezolano justamente no les había enseñado lo que era el origen la raíz de la venezolanidad por eso yo lo aplaudo y lo felicito presidente cuando usted ha nombrado ha propuesto esa comisión presidida por el ministro de la cultura porque es necesario que se conozca nuestros orígenes de donde venimos los venezolanos y las venezolanas pero saben que en ese momento tan difícil en la constituyente que ya parecía que la esperanza se iba surge un constituyente hermanas y hermanos que dijo yo estoy restiado con los pueblos indígenas indígenas yo estoy con los pueblos indígenas dijo ese constituyente y saben quien es ese hombre que está allí sentado el presidente de la república Nicolás Maduro y le dijeron por eso por eso nosotros presidente como lo amamos a usted ese hombre dijo yo estoy restiado con los pueblos indígenas y a él le dijeron te vamos a pasar al tribunal disciplinario y él dijo yo lo oí no me lo contaron y él dijo no importa háganlo pero estoy al lado de los pueblos indígenas y voy a votar por esos derechos por eso presidente nosotros lo amamos a usted porque nos han enseñado que uno de nuestros valores y nuestros principios es la gratitud y por eso nosotros siempre inexorablemente nos sentimos unidos a usted reconocemos igualmente reconocemos reconocemos igualmente presidente todos los esfuerzos las políticas de estado a pesar de este asedio a pesar de esos intentos de magnicidio a pesar de todas esas amenazas que le hacen a usted pero a usted nada le va a pasar se lo dijimos a sí mismo al presidente Chávez cuando se lo llevaron justamente creo que fue por esta puerta cuando salió los recuerdo porque yo estaba y presidente Maduro de modo que usted hoy mañana y siempre nosotros y nosotros estamos hemos restiado con usted con Nicolás Maduro el presidente nuestro líder nuestro guía y quiero decirle cumplo cumplo con decirlo hermano como somos indígenas y soy la hermana mayor o la abuela como ustedes quieran llamarme pero tengo que decirlo de donde sale ese nombre de la resistencia indígena tenemos que saberlo sobre todo los jóvenes tenemos que saberlo eso fue producto en un aló presidente en Santa Bárbara en el municipio Colón Estado Zulia el presidente que siempre estaba en todo el presidente Chávez preocupado y decía él decía no esto se tiene que acabar no puede ser que se siga llamando día de la raza día de la hispanidad día del encuentro de dos mundos y yo estaba entre el público y él enseguida como era me dijo no Elí tú me vas a estudiar y me vas a proponer en la brevedad qué nombre le ponemos a ese día de la raza vamos a cambiarlo y de una vez los operadores me pusieron al micrófono hizo como usted dígame su opinión y su reflexión y yo aproveché ese momento para decirle presidente Chávez cumpliendo un sentimiento continental que es el término que siempre usamos yo le propongo el nombre de resistencia indígena él le gustó a él le gustó a él le gustó y de una vez hizo su decreto en el 2002 cuando yo se los digo hermanas y hermanos no es para vanagloriarme no muy lejos de eso simplemente es para cuestión de formación porque así nos lo está diciendo nuestro líder nuestro presidente nuestro amado hijo aliado de la causa indígena tenemos que estudiar los orígenes de los pueblos indígenas entonces tenemos que estudiar tenemos que saber cómo se dan las consecuencias qué es lo que ha pasado qué nos está pasando a nosotros cuáles son las consecuencias presidente de ese genocidio cuáles son las consecuencias de ese colonialismo cuáles son las consecuencias de esos cambios de vida que quisieron hacer en nosotros inclusive a través de la educación formal sólo lo hago desde ese punto de vista porque a veces noto que no se diga entonces tengo la responsabilidad de decirlo muchas gracias mi amado presidente un aplauso para nuestra chamana mayor abuela y chamana mayor querida Noelí Pocaterra Noelí y yo quiero presentarles un video me dicen que en este video que hemos preparado con motivo de este acto de esta marcha del día de la resistencia indígena se recoge Noelí parte del testimonio que nos ha dejado el día de hoy porque hay que construir y reconstruir permanentemente aquí está la constitución de la república bolivariana de Venezuela fue la primera constitución de América Latina y el Caribe que estableció un capítulo completo para establecer los derechos territoriales sociales económicos culturales de los pueblos indígenas en el mundo entero aquí en Venezuela pioneros el capítulo número 8 desde el artículo 119 al artículo 126 aquí está el Estado reconocerá la existencia de los pueblos y comunidades indígenas su organización social política y económica sus culturas usos y costumbres idiomas y religiones así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida corresponderá al ejecutivo nacional con la participación de los pueblos indígenas de marcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras las cuales serán inalienables imprescriptibles inembargables e intransferibles de acuerdo con lo establecido en esta constitución y en la ley esto es historia de Venezuela esto es historia grande de la patria esto se hizo por primera vez en la constituyente de Venezuela propuesto ¿por quién? por nuestro amado comandante Hugo Chávez y defendido con garra por los tres constituyentes de los pueblos indígenas el solo hecho de haber por primera vez en la historia de dos siglos otorgado representación directa a los pueblos indígenas ya era un paso histórico por primera vez ¿quién lo hizo? Hugo Rafael Chávez Fría convocó en su decreto la elección por sus métodos tradicionales y ancestrales de los tres constituyentes que los representaron con voz y voto son hechos históricos entonces me dicen que en este video hay algunas imágenes interesantes ¿ustedes lo quieren ver? ¿ponemos el video? vamos a ver el video pues recordar es hacer la historia adelante de reivindicar lo que somos nosotros somos indios de esta tierra aborígenes de la yayala 500 años han pasado de explotación de coloniaje ya basta hasta aquí llegó la historia del coloniaje de estos pueblos que se levante la América india y libre y grande unida para reivindicarnos con nuestro pasado y para construir nuestro gran futuro como pueblos unidos y pueblos libres a Nacarina Rote a uno comisoso paparoto mantoro el primer grito de resistencia de los pueblos lo que fue el inicio del genocidio más grande de la humanidad no es día de la raza no es el día del encuentro de cultura es el día de la resistencia de la dignidad de los pueblos indígenas por el derecho a la vida nosotros estamos ante un gran cambio cultural llegó la revolución bolivariana reivindicó y convirtió en un valor positivo ser indio pasar de la discriminación el racismo la agresión a los pueblos indígenas al reconocimiento al respeto al amor a la visibilización de sus valores al estudio y admiración de sus costumbres de su forma de pensar de su cosmovisión si alguien tiene la energía espiritual de Dios y sus bendiciones son nuestros pueblos indígenas sintamos el orgullo de ser venezolano de ser latinoamericanos caribeños de ser de la patria indoamericana que viva el día de la resistencia indígena una sola línea una sola voz un solo corazón un solo sentimiento ahí estamos siempre fíjense un solo corazón un solo sentimiento en américa latina y el caribe y en venezuela y en toda la américa este siglo 21 ha sido virtuoso porque se ha desarrollado una conciencia numerosos cineastas escritores poetas investigadores dramaturgos han escrito obras que deben ser conocidas por nuestro pueblo señora ministra señores viceministros hay que hacer mucho más por la difusión de la cultura de la resistencia y de los valores que tiene Venezuela y de los pueblos indígenas de nuestra tierra hay que hacer mucho mucho más todavía en la educación bilingüe hay que hacer mucho mucho más en la atención de la salud de la alimentación del trabajo de las tierras productivas mucho más en la producción en el trabajo y la integración económica de las comunidades indígenas tenemos que hacer mucho más está llegando el aire fresco de Caracas fíjense este aire fresco que pegó en el rostro de Huaycaipuro del indio Chacao de Caricuao este aire fresco y estas tierras tan hermosas que vieran vivir a nuestros grandes a nuestros gigantes tengo en mis manos un libro muy hermoso editado por la alcaldía de Caracas fondo editorial Fundarte en tiempos en que era alcalde Jorge Rodríguez y era presidente de Fundartes el hoy ministro Alfred Nazaret Ñañez mejor conocido como Juan Jung Lee ahora este libro La Resistencia Indígena muy hermoso lo recomiendo yo quiero yo quiero sacarlo hoy en todas mis redes sociales editarlo en Twitter Instagram Facebook por lo menos ¿verdad? pudiera distribuirlo también en mi Telegram Telegram pudiera distribuirlo en mi WhatsApp lo que pasa es que yo abrí una cuenta de WhatsApp y llamé a todo el mundo a inscribirse en la cuenta y colapsó se inscribieron seis millones de personas el primer día y WhatsApp me dijo así no y me canceló la cuenta voy a volver a abrir una cuenta de WhatsApp más calladita para que ustedes tengan mi WhatsApp ¿les gusta la idea? y por esa vía le envío libros documentos mensajes videos películas mil cosas ¿verdad? que podemos hacer ¿les parece la idea? bueno para que ustedes vean este libro muy hermoso muy hermoso compañero compañeras la resistencia indígena tiene varios trabajos uno de ellos es una obra de teatro de César Regifo llamado Curayú o el vencedor es una obra que combina dos historias paralelas una historia de una princesa india que es violada por un conquistador español un militar de la conquista española y queda embarazada y el PH de su pueblo le está preparando para hacer su parto adelantado y esa historia coincide de manera paralela con la historia del asesinato de Huaycaipuro y al final de la obra coincide la hora del asesinato de Huaycaipuro y todo el dolor que ello significó el crimen y el asesinato contra nuestro gran cacique indio Huaycaipuro con el parto en esta obra de Curayu y el vencedor el parto de esta india de ese niño con sangre india que venía producto de una violación muy simbólico todos los componentes de esta obra y ya al final de la obra el guerrero el piache la anciana conversan entre ellos y el guerrero al final de la obra le dice al piache y a la anciana en esta obra de César Regifo el guerrero le dice ah Curayu el cacique ha caído refiriéndose a Huaycaipuro todo es fuego y desolación ah el bravo Huaycaipuro yace entre las llamas ardientes ah Curayu el cacique es muerto y el piache tapándose los ojos con las manos le dice gracias malignos dioses gracias por no haber podido verlo no haber podido verlo gracias gracias de pronto entra en la escena una anciana desgreñada y presa de una angustia describe en su obra de teatro César Regifo y la anciana dice ay 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 Curayu ha caído la muerte sobre nuestro pueblo la muerte y el fuego abaten nuestra tribu el enemigo el enemigo y el guerrero dice débilmente ah el cacique es muerto hemos sido vencidos hemos sido vencidos dice el guerrero y el piache le responde no 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 hemos sido vencidos no hemos sido vencidos en ese momento el niño llora cuando se da su alumbramiento y el vuelve a gritar no hemos sido vencidos oye oigan no hemos sido vencidos el guerrero dice un niño llora la anciana dice un niño llora si dice el piache no hemos sido vencidos si un niño llora lo oyen no sueño si si un niño llora llora y nosotros no hemos sido vencidos no hemos sido vencidos y el guerrero dice vencidos vencidos y el piache le responde no hemos sido vencidos oye un niño llora llora a esta hora tremenda llora con su llegada feliz llora y la anciana dice vencidos y un niño llora ahora llora y el guerrero dice vencidos vencidos el guerrero estaba destruido y el piache le dice con dramáticas exaltación describe César rengifo no nunca moriremos oiganlo bien no desaparecerá nuestro pueblo porque no hemos sido vencidos su sangre prevalecerá ese que llora llegado por los misteriosos senderos de la tierra trae la simiente de la venganza y el el será el vencedor y la anciana alzando el rostro como recordando dice si si la doncella el invasor su simiente su simiente y nuestra sangre nuestro odio nuestra libertad y el piache dice ah ya que estás aquí niño vengador cargando al niño ya te miro en el tiempo alta de rebeldía a la frente llevando en el pecho nuestro orgullo y lanzando y lanzando hacia adelante las flechas de la eterna rebeldía caminarás por un alba de rojo resplandor y tras tus huellas miles de guaruras gritarán el canto de la libertad a dulce alegría a tu llanto en esta hora amarga niño venido del dolor y del ímpetu llora fuerte llora fuerte que todos te oigan pues contigo irá nuestra sangre al día de la victoria yo veo ese día dice el piache yo veo ese día bajo su luz estarán abiertas para el aire las hierbas y las flores y desde ellas el blanco polvo de nuestros huesos musitará su canto de alegría bajo el pie libre que marcha hacia adelante que marcha hacia adelante fin de la obra marchemos en fin a rebeldía como este niño que llora que llora a los cuatro vientos de la historia que está por venir porque la historia que está por venir será nuestra historia la historia de la felicidad del pueblo la historia de la reivindicación de los pueblos indígenas que viva el día nacional de la resistencia indígena que viva la patria india unida que viva Huaycaipuro que viva la patria música danza y victoria muchas gracias hasta la victoria siempre así comina esta actividad del día nacional de la resistencia indígena Venezuela ha propuesto llevar antes de hacer la creación de una comisión de la verdad que establezca la verdad histórica de 300 años de colonialismo europeo en tierras americanas así lo anunció el presidente de la república de Nicolás Maduro maravilloso 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 mufa la patria de la maravilloso 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 sera yo see que yaquera, sera yo sei que yaquera maraisa, maraisa, maraisa... tamatica haya caja acida tataseca haya caja maraisa, maraisa... Maraisa, 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 tamatica boroma asida, tataseca boroma yaquera. Maraisa, 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 Maraisa. Britannia, 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 Britannia. Britannia, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!